Si no puedes arrastrar multimedia a Camtasia, no se preocupe, no es un error ni tampoco un problema. Vaya al icono del programa, haga clic derecho y entre a Propiedades. Pestaña Compatibilidad. Cambiar configuración para todos los usuarios. Quítalo de Ejecutar el programa como administrador. Y luego Aplicar, Aceptar, Aplicar. Reinicia Camtasia. Y vuelve a intentarlo. Si le solucioné el problema comenta y deja like. Gracias. 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 Gracias.